Trinita dei Monti, también conocida como la Santísima Trinita al Monte Pincio, ubicada en la parte superior de la escalinata, en la colina Pincien, con vista al centro histórico de la ciudad. Su posición elevada ofrece a los visitantes una magnífica vista panorámica de Roma. Fue diseñado en estilo renacentista por el arquitecto francés Jean-Baptiste Le Pérez. La fachada de la iglesia se caracteriza por dos campanarios simétricos y un frontón triangular central adornado con el escudo de armas del rey Luis XII de Francia. La construcción de Trinita dei Monti comenzó en 1502 bajo el patrocinio del rey Luis XII. Fue terminado en 1585 por la corona francesa, que mantuvo la responsabilidad de su mantenimiento hasta el siglo XIX. Trinita dei Monti es una iglesia católica activa y titular, lo que significa que está asignada a un cardenal que tiene el título pero no supervisa su administración. La iglesia alberga servicios religiosos y ceremonias regulares. A medida que desciende la famosa escalera, use este video como una guía interactiva, siguiendo el camino, o simplemente disfrútelo para su conocimiento personal. La iglesia fue creada durante el Renacimiento, cuando los estados estaban desarrollando iglesias nacionales, similar a lo que sucedió con la hermosa San Luigi dei Francesi. Por eso, la escalera, erróneamente llamada escalinata de la Plaza de España por un error de traducción, puede llamarse escalera Trinita dei Monti o escalera de Francia, de hecho la plaza es española, ya que alberga el Palacio de España, la sede de la embajada. Diseñado por el arquitecto de Santis en el siglo XVIII, en el periodo barroco tardío, como un inmenso telón de fondo teatral, también sirvió como mercado de flores, reduciendo la diferencia de altura entre la plaza y la iglesia. Al pie de la escalera, en la Plaza de España, encontrarás la maravillosa fuente llamada la Barcaxia, un barco a punto de hundirse, inspirado en la crecida del río Tíber en 1598. Fue realizado en travertino en 1629 por Pietro Bernini y completado por su hijo Jean Lorenzo Bernini, uno de los grandes maestros del barroco. La fuente, de hecho, representa más que nada la época barroca. Después del Renacimiento, la experiencia de las iglesias nacionales y una cierta independencia del Papa. La llegada del protestantismo de Lutero. Y el asedio de los lansquenetes. Había llevado al mundo católico a creer que el fin del mundo estaba cerca. Se acercaba el juicio final, representado por Miguel Ángel en la Capilla Sistina después de estos hechos. La iglesia reaccionó convocando el concilio de Trento, del que surgió la contrarreforma. El Papa tuvo que volver al trono de Roma y reaccionar, siendo necesario que el mensaje de Cristo recuperara centralidad. Fue precisamente en esos años cuando se fundaron organizaciones como los jesuitas, y junto a una ferviente labor de evangelización y reforma, también hubo un mecenazgo de las artes que remodeló la ciudad. Desgraciadamente, también fue un periodo marcado por una fuerte temporada inquisitorial. No es casualidad que en los años posteriores al concilio asistiéramos a la quema en la hoguera de Giordano Bruno y al juicio que llevó a la retractación de Galileo Galilei. La realidad ya no estaba representada por la centralidad del hombre y los cánones clásicos sino por el drama, el teatro y la combinación de realidad e ilusión que expresaba el barroco. Y esta barca, navegando en un mundo que se ahoga, expresa perfectamente la idea de que la fe en Cristo era lo único que podía, como una barca, mantenerse a flote y atravesar el mar para llegar a la salvación. La plaza también se convirtió en un punto de encuentro y lugar de residencia para los artistas de L'Officier, el viaje que emprenden los hijos de la floreciente aristocracia del norte de Europa de países como Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia y otros. A veces, incluso financiado por los gobiernos, como en el caso de la reina Isabel I, quien en 1670 estableció una beca adecuada de 300 libras por año durante tres años para los ciudadanos ingleses que emprenderían el viaje. Se embarcaron en un camino de descubrimiento y aprendizaje del arte por Europa Occidental y la península. Lugares como Sicilia, Nápoles, Florencia, Venecia y por supuesto Roma fueron centrales y, a menudo, se convirtieron en las residencias de estos viajeros, como Cele y Kitz, cuya casa se encuentra junto a la escalera. No era imposible, por tanto, encontrarse con grandes artistas reunidos en el antiguo café greco, el café más antiguo de Roma, o tomar el té en Babintens, mientras se entablaban debates o simplemente se vivía la juventud juntos, creando una especie de burbuja de dulce vida, en medio de una ciudad mayoritariamente poblada por gente humilde, pero redescubierta en el encantor romántico que la ciudad eterna nunca ha dejado de ejercer. Continuando hacia el Palacio de España, uno se encuentra con una gigantesca columna de 15 metros, con el capitel adornado con motivos de olivos y lirios, símbolos de paz y pureza. En la base encontramos a cuatro profetas del Antiguo Testamento, David, Ezequiel, Isaías y Moisés. La conexión, expresada aquí por la columna, entre los profetas del Antiguo Testamento y las historias de Jesús y la Virgen María es crucial en el arte sacro. El Antiguo Testamento, de hecho, no hablaba de Jesús y esto podría haber sido un problema. Pero la dicotomía entre las historias crea el vínculo. Los profetas, de hecho, anunciaron la llegada de Jesús, llevando consigo el mensaje de la salvación cristiana y del Salvador. Aquí, la conexión es con la Virgen María. La columna es un gran homenaje a la vocación mariana de la Iglesia romana. Aquí tiene lugar la celebración de la Inmaculada Concepción, fiesta nacional en Italia, el 8 de diciembre. El concilio de Feso en 431 eliminó toda duda, decretando que Jesús era una sola persona, no dos personas distintas, completamente Dios y completamente hombre, con un alma y un cuerpo racionales. La Virgen María se llama Mateo Tocos porque no dio a luz a un hombre sino a Dios como hombre. Y así, la Virgen, reina de los cielos y de la naturaleza celestial, lleva una aureola hecha de estrellas. Su concepción fue inmaculada, sin pecado, pureza expresada en la corona de flores que sostiene en su mano, bendecida por el Papa durante la misa del 8 de diciembre. Detrás de la columna está el palacio de propaganda fide, propaganda de fe. Sirve como sede de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, un dicasterio de la curia romana responsable de coordinar las actividades misioneras y difundir la fe católica en todo el mundo. El palacio fue originalmente construido y terminado en la época barroca por el maestro Bouroumini. Hombre de gran talento pero reservado, un tanto siniestro y poco propenso a transigir, estaba acostumbrado a no terminar sus obras porque no aceptaba que otros le dijeran cómo crear sus obras. Su vida sombría, que terminó con el suicidio, no le impidió ser recordado como uno de los grandes maestros del barroco romano. El palacio alberga varias oficinas y departamentos dedicados a la administración y coordinación de la obra misionera. También contiene una valiosa biblioteca y archivos, conservando documentos históricos y registros relacionados con la expansión del catolicismo en diferentes continentes. La bandera, blanca y amarilla, pertenece a otro estado, una monarquía teocrática electiva, ciudad del Vaticano. Es un estado que surgió tras la derrota de los estados pontificios y la anexión de Roma al Reino de Italia, a través de negociaciones entre el Papa y el Reino de Italia, lideradas por Benito Mussolini, conocidas como los Pactos de Letrán. Como una embajada, el palacio es una zona extraterritorial, por lo tanto parte de una nación distinta e independiente separada de Italia. Gracias por su atención. Hasta la próxima.